Por favor, amigos, a los mexicanos, por favor. Bueno, estamos aquí con Manuel Santos en la Copa Onda, que está ya comenzando, ya los super expertos están en la ruta y queremos impresiones de Manuel para saber qué experiencia tiene Manuel en este recorrido y qué categoría va a estar participando el día de hoy. Buenas, en esta estación voy a participar en la categoría de expertos, ya había corrido antes la categoría de expertos y la verdad, ayer viene a hacer la ruta y así está muy bonita, es una pista para velocidad, es una pista de pura técnica, hay partes que solo tiene que ir en primera, segunda y es muy poca velocidad. Ok, pues hemos visto ya Manuel el año pasado en anteriores Copa Onda, ya ha agarrado, creemos mucha experiencia en lo que son recorridos de cuatrimotos, creemos que ahorita van a liderar los primeros 3, 4 lugares, veo la potente moto Onda 700 que están alineadas para la categoría de expertos, qué opinión hay sobre el empuje de la marca para esta carrera, Manuel. Bueno, esta es la competencia Onda, Copa Onda y esperamos que Onda tenga un resultado, la verdad esta moto es para este evento, es un enduro, la moto es muy buena, es muy buena la moto, alta, rápida, torque y todo, entonces esperemos que nos mueva muy bien, además los corredores que estamos en esta categoría y en la categoría de super expertos ya son pilotos que han corrido bastantes veces en otras competencias, entonces ahí solo Dios sabe cómo nos va a ir y también nuestra prudencia. Ok, pues mucha suerte y que les vaya muy bien, esta es una excelente carrera Manuel. Ok, gracias. Ok. Ok, 4 partes. Muy feliz. 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 Muy feliz.